En un encuentro vibrante y de emociones, Albinegro se quedó con el duelo veracruzano al vencer 2 a 0 a Tiburones Rojos, para llegar así a 14 puntos y asumir el liderato no solamente de su grupo 3, sino de toda la Liga Premier de Ascenso. Fue en la recta final cuando Orizaba pudo abrir el marcador y lo hizo gracias al venezolano Janowski Reyes, quien vino de la banca y alzó la mano en busca de recuperar su titularidad, con un remate a quemarropa al minuto 81 de tiempo corrido. Con el estadio Sokún volcado en apoyo, el segundo tanto fue obra del argentino Rodrigo Elgado al minuto 84, sellando así el triunfo en un cotejo duro, con conato de bronca incluido y una expulsión por cada equipo. El próximo sábado, Albinegro se juega el liderato de su grupo en Casa de Coyotes de Tlaxcala, equipo al que le arrebató esa distinción en esta jornada 6. Con imágenes de David Bazán, reportó para el Mundo de Orizaba, Jesús Mejía Cruz.